A lo de Nínive le dijo muy bien Jonás anda a predicarle Malos, 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 no le voy a predicar Porque no quiero que se salven Son demasiado malos Y yo sé que si le predico por ahí se arrepienten Voy a hacer perdonar Señor Y ¿sabes qué hizo Dios? Les perdonó porque se arrepintieron Ese es Dios Así que cuando alguien te diga Dios es malo Por haber mandado a matar a todos los de Canaán Y a todos los de la antigüedad Con el diluvio decirle no, Dios es bueno Porque Él nos da oportunidad Y nos pide arrepentimiento Nosotros lo que somos malos Porque Jonás nos representa Jonás nos quiso predicar para que el otro se convierta Porque decía tienen que pagar Lo que están haciendo Pero Dios le dijo Aún en esta podredumbre moral Aún el hombre tiene mi imagen Eso es algo que nos puede llenar De sensibilidad Porque Dios ve algo ahí donde Ya nosotros no vemos nada Dios dice el hombre Tiene mi imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!